Edwin Luna responde a Kimberly Flores por meterle la mano a Roberto. La semana pasada la influencer encendió las alarmas al dejarse ver muy provocativa con el afamado actor de series y telenovelas ante las cámaras de la Casa de los Famosos, ya que como sabemos metió la mano en donde no debía, levantando los rumores de que un nuevo amorío podría vecinarse. Pese a que días antes se había despedido muy emotivamente de su amado esposo, parece ser que el paso de los días le han hecho olvidar aquellas lágrimas que derramó en su partida, y hoy ha decidido refugiarse en el histrión de 58 años en el tiempo que dura el concurso, o al menos así lo han demostrado en este poco tiempo. Por su parte el músico ha querido expresar su sentir luego de haberse enterado del sospechoso actuar de la también cantante, y a través de su cuenta oficial de Instagram compartió una canción con una dudosa letra. En imágenes se puede notar que el popular compositor se iba a una reunión de trabajo junto a su equipo, y aunque el ambiente mostraba alegría y complicidad, la música de fondo que acompañaba el animado momento pondría de manifiesto un misterioso mensaje. La letra de la mencionada canción aludía a la triste experiencia de saber que la persona que menos esperas te traicionó y lo desventurada de confiar tan fácilmente. Será una indirecta para flores, chequen de vuelta. La vida le aprendí, no confiará la primera. Tras esta publicación muchos han comentado que podría tratarse de una posible respuesta para su esposa. Sin embargo, todo queda en supuestos hasta que el intérprete de fíjate que sí y préstame a mi padre y borracho de amor manifieste directamente si el coqueto actuar de la coach fitness realmente le ha afectado. Atentos estaremos. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas. Trabajamos para ti con amor.